Vamos a ver cuantos vamos con el Itafal El mundo en la parte 3 En la parte 3 El abismo Pele y en la mitad El mayor anderson pasó por aquí Puede ser un atajo para el punto de encuentro Recomiendo avanzar ¿Dónde estamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Control transferido al piloto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te crees que vas a entrar. 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 ¿Qué? Peloto, Cooper. ¿Me están llevando a una subestación del complejo? ¿Qué? Ahí ahí, ¿no? ¿Vete? ¿Cómo ya llegó hasta ti? ¡Sigue las tuberías hasta los niveles inferiores! ¡Atención! ¡Pertiendo contacto! Noooo no! Uuuhu, uuuhu... Uuuhuuu... Uuuuuhuuu Veo infantería de IRC diseminada por todo este complejo, vigila tu espalda Esto es un trabajo para Marlin, no para infantería de la indignada Tienes toda la ropa. Nos desaprovechan en estas tareas ridículas. Y nada de enemigos que tenemos que hacer. ¡No! 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 Blisk, aquí Ash. Tengo un titán clase vanguard. ¿Qué quieres que haga con él? No es mi jodido problema. Destrúyelo. ¿Qué hay del piloto? Nos estamos ocupando. Este complejo está diseñado para matar. Seguro que puedo aprovecharme de ello si hace falta. Ash, este sitio no es tu jodido juguete. Simplifica. Si hay que volarlo por los aires, hazlo. ¿Entendido? Aquí Blisk, corto. Piloto, me llevan por una cadena de montaje. Puede haber una salida común. Te recomiendo que sigas las plataformas. Piloto, el complejo es extremadamente peligroso. La cadena de montaje podría prestarte. Piloto, la cadena de montaje de montaje de montaje de montaje de montaje de montaje. Olvidacos, prepared from the base. Agustinos. Envenen acción de montaje de montaje de montaje de montaje de montaje. ¿Dónde? ¿De dónde me dispara? ¿De un lado y a la derecha? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Vamos a ver la puerta de la mierda? ¿¡Macemos!? ¿…mierda! ¿Vamos a ver la puerta de la mierda? ¿¡Mierda! ¿Mierda! ¿Só 수도? ¿Qué? ¡Noooo! ¡Oh sea! ¡Hombre de mierda! ¡No puedo creer! ¡He bajado las balas de energía! ¡Hombre de mierda! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer!! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No puedo creer! ¡No puedo creerlo! A ver se me ve lo engane! ¡No quiero creerlo! ¡No quiero creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos! Bueno Aquí no se llena de eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con él? Bien. Tendido detenido a 20 metros. 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 ¡Vamos! Es alentadora. Un buen piloto siempre piensa en positivo. No, me caí. Me caí. Me caí, que mierda. Cuidado, va muy rápido por la cinta. Algo se ha movido. ¡Listo! 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 ¡Que no escape! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Piñata! ¡Mierda! 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 Debe ser... Mira, mira, mira No, 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 no te muero, no te muero, cabrón, no te muero No te muero, no te muero Mierda 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 Oh my god, mierda 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 a ver si hay una puerta no, yo no iba a salir pero que me ire no, yo no iba a salir 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 no, yo no, yo no iba a salir 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 no, yo no, yo no iba a salir no, yo no iba a salir no, yo 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 no, yo no, yo no iba a salir no, yo no, yo no iba a salir no, yo no, yo no iba a salir no, yo 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 no, ¡Todos estos 11! ¡Pilotos detectados disparados! ¡Lleguen el transporte avión! ¡Dejad de paso! ¡Lleguen el transporte avión! ¡Lleguen el transporte avión! ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡También! Cooper, he detectado una abertura en la pared exterior. Deberías salir de ahí en las puertas, marcando en el HUD. ¡Lleguen los pilotos! ¡Cuidado, enemigo! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Cruido, enemigo! ¡Lleguen los pilotos! ¡Enevenido detectado! ¡Está detrás! ¡Lleguen el transporte avión! no hay nadie joder quizá la única opción se les ayude a persona una de acá con un muerto y ahora No hay nada que... No hay nada que hacer. No hay nada que... Ash, dime que has matado a ese piloto. Me estoy ocupando de él. Deja de perder tiempo con tus juegos. Es que no puedo disfrutar un poco con mi trabajo. No sé, tu trabajo es el reciente. Tomo nota. Aquí Ash, corto. No te preocupes. Con la recompensa que ofreceré podrás comprarte todos los juguetes que quieras. Sector 4, Charlie. Detonación de cargas de 21 a 29. Personal de IMT, aquí Ash. Lamento informar de que debido a vuestra incapacidad para contener la brecha de seguridad, me veo obligada a destruir todo el complejo. Algunos quizá lo consideréis exagerado. Lo es. Reabasteciendo con teledón de acechadoras. Gracias a Dios. Piloto, no sé qué has hecho, pero una serie de explosiones ha debilitado el brazo manipulador. He podido soltarme. Este lugar se está desbordonando. Sugiero salir de aquí. No estás lejos de mi posición. Marcando el arco. Superlero. Aguanto de eso no? Excelente las que vengan. Hoieben tu, es algo. Todo lo escuerzo. Solo tu yêu. Unida. Unida y al dolor. Todas esas que vengan. Tienes alfredin. Figueron, ¿cuál? atas días, bugün. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.